El recorrido de la Moraleja 2, sede del Campeonato del Mundo en 1992 o más recientemente del Open de Madrid, acoge desde hoy y durante dos jornadas el tradicional torneo de Navidad, final del ranking juvenil, que ha concentrado a casi un centenar de golfistas, chicos y chicas entre 11 y 18 años que disputarán 36 hoyos antes de conocer quién es el mejor de la temporada. Por lo pronto, con los primeros 18 disputados sobre un campo bien presentado y muy dificultado por el viento, los aspirantes empiezan a tomar posiciones. Empezando por los más pequeños, la mejor de las alevines ha sido Carolina López Chacarra, que gracias a sus 88 golpes ha dejado sentadas las bases de lo que apunta como un apretado desenlace. Menos complicado lo tendrá Juan Callejo para imponerse la categoría. Con nueve golpes de renta sobre Jesús López, el martes se presenta relativamente tranquilo para él. Entre las infantiles femeninas, Blanca Fernández ha impuesto su ley con una abultada diferencia de 6 golpes sobre la terna de perseguidoras, que con 88 golpes marchan segundas. Un triple empate que también se dio entre los chicos de categoría infantil. Pedro Rabadán, José Ignacio Ramos y Alejandro Aguilera terminaron con 78 golpes, a 7 de Eugenio López Chacarra, que ha sabido mostrar su autoridad sobre las calles de la moraleja 2. También entre las cadetes hubo diferencias entre la primera y sus perseguidoras. Ni Laura García ni María Cotero pudieron hacer nada para reducir la diferencia de 5 golpes con las que les aventajó Silvia Gallego, que entregó una tarjeta en la que había anotado 81 impactos. Cuatro más que sus compañeros de categoría José Manuel Pardo y Jaime Gervás, que lideran la clasificación cadete masculina con dos golpes menos que Luis Esteban y Alejandro del Rey. Cierra la jornada la clasificación sub-18, donde se han producido menores diferencias, especialmente entre las chicas, donde Cristina del Diego solo ha sido capaz de poner un golpe de distancia sobre Ana Simón, Raluca Aceña y Ana Diegue, las 3 con 86 golpes. Por su parte, Adrián Mata comanda la tabla masculina con 75 golpes, dos menos que Carlos Navarro.